A ti de mi Asunción, yo te visito, me brato toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que vivo, que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay mi gran camino, Asunción del Paraguay. La cita de mis amores, tus marajos y tus flores, los recuerdos sin igual, recuerde a mi querer. En mi día te reúnto, que morría por el puño de ti. Te reúnto, que morría por el puño de ti. Gracias.